Buenas tardes con todos. Primero que nada, agradecerles su presencia el día de hoy y felicitarlos nuevamente como ganadores del Carpe de Innovación 20-23. En la mano con el CIDER vamos a ayudarlos a perfilar su modelo de negocio, a validar el tema de la aceptación con los clientes. La oficina de innovación va a ir acompañándolos durante todo el proceso, revisando, viendo cómo conectarnos efectivamente para ver si alguna de estas ideas van a llegar efectivamente a ser un emprendimiento y al mercado o si de repente tenemos un producto que va a ser licenciado a una empresa. El CAP en el cual nosotros ahora estamos implementando el proyecto mencionado nos va a facilitar primero que esta solución tecnológica pueda llegar con facilidad al mercado. Todo el soporte que nos brindan en estos momentos la universidad a través de las unidades especializadas van a permitirnos a nosotros en un corto tiempo hacer que esta solución tecnológica sea además implementada en condiciones reales y pueda llegar al mercado de una manera más rápida y favorable. Bueno, nosotros decidimos postular este programa con la idea de poder recibir más acompañamiento y mentorías por parte de expertos, sobre todo para poder fortalecer la parte del modelo de negocio de nuestro proyecto. Bueno, la expectativa es alta y muy motivante ya que consideramos que el acompañamiento que nos brinda Nexum nos va a permitir mejorar nuestro modelo de negocio y conseguir un mejor producto hacia la sociedad. Esperamos que realmente esta sea una experiencia supremamente satisfactoria para todos ustedes, que logren dar ese salto que sus ideas innovadoras tanto necesitan y que estos proyectos se conviertan en emprendimientos que muy pronto podamos sacar al mercado. ¡Gracias!